Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy el señor youtube Bienvenidos a esta parte numero 4, donde seguimos trabajando con los filtros O bueno, mas bien seguimos conociendo los filtros Así que pues bueno, pues vamos a seguir Aquí en la pestaña del filtro, bueno obviamente tenemos que abrir una imagen para que nos pueda cargar estos filtros Bien, y en los videos anteriores pues ya vimos la conversión de filtros inteligentes Vimos la galería de filtros, vimos algunos filtros Estuvimos trabajando con el filtro desenfocar para ver que pues Que opciones nos da, como podemos ajustar, desajustar, como podemos pues retocar, etc Bien, ahora nos toca trabajar con el filtro enfocar Y bueno pues, si le damos ahí en el filtro enfocar Pues no es nada más que, pues que tendría que enfocar pues la, la, la imagen Enfocar bordes, ok Bien, este filtro no se porque no me lo carga, se supone que si me lo tendría Ah, ya está, enfoque del suavizado, vamos a trabajar con el enfoque del suavizado Ven que la imagen tiene un cierto cambio No sé si se puede llegar a apreciar Entonces vamos a trabajar con el radio Ahí ya estamos poniendo más o menos Un poco de transparencia, aunque nos está afectando un poco A ver Vamos a bajarle más por acá Desenfoque de lente Desenfoque de movimiento Yo creo que si lo dejamos en un desenfoque gaussiano Bien, aquí en avanzado Podemos hacer algunos cambios entre la sombra Yo creo que lo dejamos como está Bien, aquí podemos Suavizar un poco la imagen Como lo vimos en la galería de filtros Bien, vamos a filtro, de nuevo enfocar Máscara de enfoque Que aquí tenemos Vamos a trabajar un poco más hacia atrás Vemos que si hago esto yo más para atrás Y subo un poco el radio Empiezo yo a tener un poco de más Transparencia entre las sombras Vamos a dejarlo más o menos Por ahí así Para dar un buen ajuste Y así es como trabajaríamos con la máscara de enfoque Bien Ahora vamos con el filtro de estilizar Bueno, eso ya lo vimos Que vendría siendo casi lo mismo El filtro de pixelar Que bueno, prácticamente es lo mismo En los ruidos Añadir ruido Bueno, estos filtros son como los de la galería de filtros Pero ya Más Más avanzados Por así decirlo ¿De acuerdo? Bueno Aquí podríamos descalar una marca de agua dinámica Pero no Y bueno chicos Con esto terminamos Esto de los filtros Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Darle like Comentar Y suscribirse Nos vemos Soy el señor YouTube Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.